Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a nuestro tiempo de avivamiento Antioquía. Hoy es el día martes 16 de enero y vamos a ver la palabra de Dios en Hechos capítulo 16 con el título Empoderados para orar y adorar a Dios en una celda de prisión. Vamos a ver la palabra en Hechos 16 empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así. Después llegó a Derbe y a Listra y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Niconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares porque todos sabían que su padre era griego. Ahora vimos en el pasaje de ayer en el capítulo 15 que en el concilio de Jerusalén decidieron los cristianos a no poner el requisito, esa carga a los gentiles de circuncidarse, de convertirse al judaísmo primero. Entonces, ¿por qué aquí el apóstol Pablo está circuncidando a Timoteo? Bueno, la razón es porque Timoteo era mitad judío. Su madre era judía y por ser él judío, entonces Pablo no quería que su falta de circuncisión, que su incircuncisión de Timoteo llegara a ser una piedra de tropiezo para judíos que podían escuchar el evangelio y convertirse a Cristo. Así que es por esa razón que a Timoteo sí lo circuncidan, pero a una persona gentil no es necesario circuncidarlo. Y el apóstol Pablo está dispuesto a hacer cualquier cosa por la causa de Cristo. Permitir que los gentiles sigan sin circuncidarse o hacer que un judío, aunque no sea necesario, se circuncide para no dar piedra de tropiezo para no dar de qué hablar a los judíos. Sigue la palabra aquí en el versículo 4. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotrasia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y aquí vemos, hermanos, cómo empezó la iglesia en Filipos. Sabemos que la carta de los filipenses fue escrito a la iglesia en Filipos. Y fue una de las iglesias que el apóstol Pablo más apreciaba y amaba. Tenía un amor entrañable hacia los hermanos en Filipos. Veremos aquí cómo los primeros cristianos llegan a confesar su fe en Cristo Jesús. Y cómo empieza la iglesia en la ciudad de Filipos con la evangelización de algunas mujeres. Dice aquí en el versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Ok, aquí el apóstol Pablo y Silas y Lucas y Pedro y todos ellos salen ¿a dónde? Afuera a predicar el evangelio. Los judíos se congregaban en sus sinagogas y se requería mínimo de 10 hombres judíos para empezar una sinagoga, para formarse como una congregación particularizada. Pero al parecer aquí en Filipos habían judíos, pero no muchos. Y por eso estas mujeres, porque no podían formar una sinagoga, salían a orar juntos. Y el apóstol Pablo sale a predicarles el evangelio. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Vemos hermanos como la iglesia cristiana en Filipos empieza con la conversión de una mujer. Una mujer que era trabajadora. Una mujer que trabajaba en el negocio de teñir telas de color púrpura. Lidia. Lidia es la primera convertida en Filipos y empiezan a congregarse en su casa. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahora, una pregunta. ¿Por qué esto le molestó a Pablo? El hecho de que una muchacha que tenía espíritu de adivinación dijera en alta voz, estos son siervos del Dios Altísimo. Hay diferentes interpretaciones. Algunas personas dicen que esta niña, esta joven adivina estaba diciendo esto, pero que para la gente en Filipos lo entendían de otra manera, que para ellos el Dios Altísimo no era Dios Jehová, sino que otro Dios. Entonces, que estaba confundiendo a las personas. Pero eso no me parece la interpretación correcta, porque dice que ella lo hacía por muchos días. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo permitió que ella lo hiciera por muchos días? Dice, lo permitió por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. A mí me parece, hermanos, que al principio pues era bueno, porque estaba atrayendo a mucha gente a que escucharan la predicación del apóstol Pablo. Pero quizá seguía persistiendo gritando estas palabras. Y quizá esto llegó a ser una distracción. Que la gente, en vez de enfocarse en el mensaje del evangelio que el apóstol Pablo estaba predicando, que luego estaba causando más distracción. Así que Pablo aquí le dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido a la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Parecido, hermanos, ¿verdad? Lo que Jesucristo hizo cuando liberó al endemoniado gadareno. Y la gente del pueblo, en vez de darle gracias a Jesús por salvarle la vida a este hombre, pensaron más en sus ganancias materiales, en los puercos. Entonces vemos aquí, hermanos, como las personas pues no tienen problemas con Dios, no tienen problemas con Cristo Jesús, hasta que Cristo los lleva a tener que pagar un precio, a perder. Ahí sí se molestan. Entonces llevaron a Pablo y a Silas porque habían perdido la esperanza de ganar dinero con la adivinación de la joven y los quieren llevar presos. Dicen, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, y vean, hermanos, que Pablo y Silas habían sufrido una injusticia tremenda. ¿Qué hicieron ellos? Más rescatar a una muchacha endemoniada y oprimida. Pero los llevaron presos. Los azotaron, los golpearon y los llevaron presos. Pero a pesar de toda la oposición y la persecución tremenda, dice aquí, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Con los pies en el cepo, atados a cadenas gruesas. Y me imagino que sangrando y sufriendo un dolor terrible. Oraban y adoraban. Y los presos los oían. ¿Qué les pasa? Son locos. Son personas que los golpean y siguen orando. No se dan por vencidos, que cantan alabanzas a su Dios. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hermanos, cuando oramos y adoramos a Dios, aún en medio de la tormenta, en la tempestad, en medio de nuestros problemas y gran adversidad, Dios obra de formas milagrosas. Ahora, no estoy prometiéndoles, hermanos, que Dios siempre los va a rescatar y les resolverá cada uno de sus problemas inmediatamente. Pero sí, dice aquí que debemos de pedirle a Dios y cantarle alabanzas y confiar en Él, a pesar de las pruebas. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le agraron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron algo así les a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Sabemos algo aquí muy interesante. El apóstol Pablo muy pocas veces usaba los derechos que él tenía como ciudadano romano. Pero vemos aquí en el versículo 37, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consularon y se fueron. ¿Por qué aquí el apóstol Pablo se aprovecha de su ciudadanía romana? Me parece a mí, hermanos, que cuando se trata de él mismo, él no tiene ningún problema en sufrir por el nombre de Cristo Jesús. Pero me parece que para proteger a otros cristianos romanos, ahora que la iglesia estaba empezando en Filipos y para decirle a las autoridades que no se metieran con los cristianos y que no los trataran de esa forma injusta, sin haberlos primero interrogado, no para protección suya, sino para protección de los hermanos. El apóstol Pablo le habló fuerte así a los magistrados. Que nos saquen así nomás, sin pedirnos disculpas, sin reconocer que ustedes hicieron mal. No, que vengan ellos mismos y que nos saquen. Y así fue como hicieron. Llegaron los magistrados y tuvieron miedo que ellos eran romanos, pidieron disculpas y les pidieron que por favor se fueran de la ciudad. Pues bien, volviendo al tema del capítulo 16, hermanos, uno de los temas que vemos es ese corazón dispuesto del apóstol Pablo y los primeros cristianos a sufrir persecución por la causa de Cristo, por el nombre de Jesús. Hermanos, estás pasando por un tiempo difícil, por una prueba. Tienes necesidad económica y no ves una solución a tu situación. Tienes problemas en tu familia. Hay personas que te están persiguiendo por tu fe. Te animo, te invito a que ores y que adores a Dios en el tiempo más difícil. Busca de Dios. Órale, pídale al Señor y Dios hará un milagro. Él orará poderosamente en sus vidas para su gloria principalmente, para que la gente vea que Él es el que hace las cosas. Y Dios los levantará, Dios los restaurará, Dios los usará para dar testimonio de Cristo Jesús. Dios los bendiga, hermanos. Espero que oremos de esta manera para empezar el día de hoy y nos veremos hoy en la tarde para nuestro culto presencial a las siete y media de la noche. Dios los bendiga, amados hermanos.